Liam Payne admitió que su fama con la banda de One Direction lo llevaría por un camino destructivo. Además asegura que su dueto con Rita Ora contribuyó a su ruptura con la mamá de su hijo Bear. Hola que tal amigos, no cabe duda que la fama a temprana edad jamás lleva nada bueno y es bastante maduro de los chicos. Admitir que aparte de ser algo positivo en sus vidas, también los afectó de manera negativa. Liam pasó por el podcast de Jessie Ware, Table Manners, donde se sinceró respecto a su fama en la banda que lo lanzó a la fama. Y bueno, él dijo que One Direction lo hubiera matado por sobre trabajarlo. También admitió que no tenía vida personal y que no aprendió absolutamente nada sobre sí mismo durante esos años de adolescencia. Liam recuerda que una vez un terapista le preguntó sobre qué le gustaba hacer a lo que él contestó, no tengo ni idea. Obviamente esto todo fue por tener que lidiar con tanta fama, dinero y todo lo demás a tan temprana edad. Recordemos que los chicos todos tenían entre 16 y 19 años cuando salieron del X Factor Reino Unido. Y bueno ahora que han pasado los años, tanto Liam como los demás chicos han tenido la oportunidad de crecer, madurar y aprender y bueno hasta ahora es que el padre de Bear puede hablar maduramente sobre su vida. Liam contó que la fama puso bastante presión en su relación con Cheryl Cole de 36 años y que los llevó a la separación. Algo que llamó mucho la atención es que insinuó que su sexy dueto para la película de 50 sombras posiblemente causó su ruptura con Cheryl con la que comparte la custodia de su hijo Bear. Mencionó que su presentación con su compañera de dueto Rita Ora no le ayudó para nada. Obviamente se refería a aquellas veces que casi casi se besaron en el escenario cuando presentaron el tema. Sea lo que sea al igual que cuando Bradley Cooper y Lady Gaga por poco se besaron durante su presentación de Shallow, esto a final de cuentas no queda bien con las parejas y siempre terminan en rupturas. Pero él y Cheryl se hablan amistosamente y están criando a su bebé de manera compartida así que no hay… pues sentimientos enojados por ahí. Liam ahora tiene una novia de 19 años y se ve súper contento. Además él aseguró que está más feliz que nunca, pronto estrenará su álbum y trabajar como modelo le ha sido satisfactorio. Mientras no hay fecha exacta del estreno se dice que el álbum pueda que llegue el 6 de diciembre. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de sus declaraciones sobre Rita Ora y su ex? Comenten aquí debajo y después hagan clic por acá para el comunicado que emitió Cody Simpson respecto a su relación con Miley Cyrus. Suscribanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en ese video.